Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre la dureza de los neumáticos. La dureza en cualquier cuerpo mide cuánto se deforma un cuerpo ante una determinada fuerza. Imaginemos que yo tengo una placa de plástico a la cual yo le ejerzo una fuerza, vamos a ejercer 50 newtons con el dedo, y ella se deforma pues no sé cuántos milímetros. Eso es la dureza de un material, cuántos milímetros se deforma por cada newton que yo le aprieto. Si fuese un material como acero se deformaría menos milímetros para la misma fuerza. En el caso de los neumáticos y en general de todos los tipos de goma, la dureza se mide con un aparato como este que se llama durómetro. Consiste en una pequeña aguja con un muelle muy bien calibrado que la presión hacia la parte exterior con una aguja indicadora que nos dice cuánta parte de la aguja está afuera. Nosotros cogemos una rueda, vamos a imaginar una rueda de longboard en vez de un neumático y presionamos. Debería ser una superficie plana, pero bueno haremos lo que podamos. En este caso nos marca 78. Quiere decir que de 100 unidades que mediría de longitud la aguja, que mide dos milímetros y pico en este caso, 78 unidades se han quedado dentro del aparato y 22, 100 menos 78, han conseguido penetrar dentro de la rueda. Si en vez de ser una rueda así fuese una rueda más blanda, esa lectura en vez de 78 a lo mejor sería de 65, porque quedarían 65 unidades de la aguja dentro del aparato y 35 conseguirían penetrar dentro de la rueda. Si queremos hacer la medición en los neumáticos de nuestro coche de inercia, podemos hacerlo tanto con los neumáticos desmontados, en cuyo caso necesitaremos una base sólida donde apoyar la parte inferior del neumático y un bloque de goma, una parte de goma estable y grande para poder medir la dureza de esta goma. Si los tenemos montados utilizaremos una presión de inflado elevada, pues de 4 o 4,5 bares, que mantendremos siempre constante en todas las mediciones para tener un buen valor de referencia. ¿Qué es lo que significa la dureza? La dureza solamente nos indica si el material es duro o el material es blando. En el caso de que el material sea blando, va a tener más facilidad para rellenar las irregularidades del asfalto. Con la misma fuerza se deforma más. Eso no significa necesariamente que vaya a tener más agarre o que vaya a tener peor resistencia a la rodadura, como veremos a continuación. Porque hay otra característica muy importante, que es la histéresis, lo que nosotros comúnmente conocemos como grado de rebote, que marca también estos valores. La dureza también puede modificarse por circunstancias ambientales, no solamente por la composición del neumático. Por ejemplo, la temperatura suele afectar. Generalmente una temperatura más elevada suele ablandar la goma. Por eso no es extraño ver a algunos pilotos en las salidas de las carreras manteniendo las goitiberas al sol, incluso empujándolas cada cinco minutos para que la radiación solar les vaya calentando las ruedas y la mantenga en una temperatura 10 o 15 grados más cálidas que si lo hubieran dejado a la sombra, precisamente para ablandar el índice de dureza de sus neumáticos. Nos vemos en el próximo capítulo.